hoy aquí me han dicho que venden helado para mayores de edad sí pero cheladito dicen aquí como eso para acá como son los cheladitos son así como las micheladas dicen que es como la michelada pero está congelado tiene un poquito de alcohol y también trae lo que es así y con mango dice que hay de diferentes sabores vamos viendo para ver para niños y para grandes helados hola buenas tardes hoy aquí tienen helado para helado como el lado para los niños los cheladitos y gustas de los presentes son helados con alcohol y a ver a ver presente en vez de lado con alcohol como es te presento son los cheladitos para los niños el mango dulce mango verde es el mango verde que no tiene azúcar no es un mango solamente a base de mango juguito de limón y un poquito de eso como esos mangos que le gusta a los jóvenes que comen eso de la vez simplemente lo van a comer en otra presentación que es en helado así mismo lo tenemos el mango con maracuyá y así mismo tenemos mango dulce para que no estén estar más caldo ya pueden directamente a ver cómo a ver esto se me gustó y me voy a sentar a ver te voy a presentar también el cheladito como es el cheladito se llaman cheladitos porque obviamente como son micheladas en una nueva presentación helado con alcohol si este es el de alcohol no se no tiene azúcar no todos son saladitos excepto el de mango dulce a ver déjeme probar para ese cheladito te presento este aquí va a sacar la mascarilla porque con mascarilla no se puede comer claro a ver por si acaso los sufridores que sí que ponte la mascarilla que ni siquiera porque no puedo probar con mascarilla vamos a probar este helado dice que no tiene que es que tiene este helado este es mixto este es mixto tu vas a probar lo que es mango maracuyá tiene ciruela este es una combinación de frutas este es que tiene alcohol con alcohol este es dañada este es dañada arrepiéntete pecadora es un poquito nomas es un poquito nomas vamos a ver pruébalo esta es super delicioso oye esto es que es una michelada es una michelada en una nueva presentación de helado michelada esta bien lo pueden seguir en la pagina esta rico instagram como cheladitos tal cual como se lo voy aqui cheladitos y este de aqui este de aqui es mango dulce mango dulce mango con mascarilla y este es mango verde uuuh ya nos jala tilingue mango verde como nos jala no pudiste abrir ese ese panguito pues ese no puedo abrir ya ven a ver lice mira si tu lo puedes abrir el de mango verde este de aqui ve mira ve no ya le da creo es mas joven pero es mas joven cuantos años tiene usted de muñeca? yo tengo 27 añitos soltero o casada? en la cédula dice soltera pero si tengo a mi novio cual es su novio? por ahi debe estar trabajando ah cual es el afortunado? trabajado ese hombre que lo vas a hacer sufrir no los hombres tambien hacen sufrir verdad? lo vas a hacer cuando vean que estan sufriendo echense un cheladito con alcohol ese hombre que lo vas a hacer llorar a ver ese hombre que se va a arrepentir y va a decir por gusto me casé con esta mujer este de aqui es cítrico es cítrico totalmente yo nunca me he comido una ciruela verde ni un mango verde y aqui hay un colegio cerca no? tenemos que esperar que pase obviamente la pandemia para poderlos ahi vende? vende mas perdon? ahi vende mas este es el lado de quien? este es mango verde mango verde con sal? si es el mango verde y con limon esos mangos bichis ya los bichis se le llaman los mangos verdes ya 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 esta un poquito durito ya ya no saquen no saquen ahi viene la la modelo la modelo esa modelo la modelo esta mas o menos la modelo esta mas o menos a ver vamos a ver y donde se ha conseguido esta modelo? oye tilín hasta que saquen los mangos y que venimos a comprar hasta que saquen los mangos y se nos pasan las ganas aqui simplemente se los llevan automáticamente yo cojo el producto y se los llevan ahorita para probar es que me va a dar si si ya hasta que lo saquen ya esta hecha agua imaginen ustedes me estan sorpresas pero no importa no importa saquenlo nomas demorese que yo me demoro viendo ah? 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 ahi esta ahi esta ahi esta ya el helado y esto no es nada de agua esto es pura pulpa pura pulpa esto no es nada de agua esto es pura pulpa bueno y después cuando se terminen los mangos que venden? porque ya para el nieve ya no hay mangos no, no crea yo improviso ahí pero seguimos con los chileaditos ahi 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 bueno entonces te han invitado a las personas que vengan a comer los mangos los coman? chileaditos chileaditos que nomas tienen estos de aquí? este es mixto este es mixto es una michelada mixta que nomas tiene? tiene mango, maracuyá tiene ciruela tiene grosella y es super rico y recuerden que como es una michelada tiene obviamente alcohol solamente permitido para personas de 18 años para arriba este de aquí es de dulce es mango dulce 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 no van a encontrar nada de alcohol y este de acá como pueden ver porque tienen trozos de mango tienen frutas es de mango con maracuyá no son super rico este de aquí también es dulce este también es dulce este también es dulce yo se los traigo en una presentación de helado este también es dulce este es de mango con maracuyá pero de dulce todos son salados todos ni helados son saladitos y de acá? ahí salió dos horas para sacar un... ya se me pasó la gana yo te dije estoy llegando más gorda es...